Autoridades de salud de Nicaragua iniciaron un proceso masivo de vacunación contra al menos 17 enfermedades, entre ellas el coronavirus. Esta jornada de este año se va a desarrollar del 6 al 25 de abril y tenemos una meta de aplicar un total de vacunas a 1.373.085 nicaragüenses. Niños, niñas, pequeños, menores de 5 años, niños en edad escolar, adultos jóvenes, pero también adultos hasta los 50 años de edad. Para nosotros es importante porque esta jornada protege contra 16 enfermedades dentro de lo que es nuestro esquema básico de vacunación, pero sumado al esfuerzo de aplicación de la vacuna contra la COVID, estamos nosotros aplicando en este año y protegiendo contra 17 enfermedades. Es muy importante que además esta jornada de vacunación tiene un abordaje totalmente integral. Nosotros vamos a administrar en esta jornada un total de 989.856 dosis de vitamina A para proteger a niños desde los 6 meses hasta los 7 años de edad. Y también se administrará una dosis de antiparasitario a 1.335.721 niños de 1 a 10 años de edad. Es importante que recordemos que hay que llevar a nuestros niños menores de 5 años a los niños en edad escolar que también van a ser visitados, como bien lo decían, en las diferentes estrategias. Esta jornada se desarrolla a través de las escuelas, a través de las visitas casa a casa. En las unidades de salud se está aplicando también las vacunas antiparasitarios y vitamina A y a través de brigadas de penetración a los territorios de más difícil acceso. La representante de la OPS en nuestra nación elogió la experiencia del país en este tipo de mecanismos de salud y aseguró que contribuye al bienestar de la ciudadanía. Es muy importante que tengamos claro que la vacunación es una historia de éxito en materia de salud y desarrollo y que este paso significativo de mantener las jornadas de vacunación en momentos tan críticos como el que vivimos hace que podamos seguir caminando en paso firme hacia el desarrollo. Esta jornada de vacunación tiene además de las 16 vacunas que van en el programa, la vacuna del COVID, que sabemos que es una medida muy importante para reducir la transmisión de la COVID-19 en nuestro mundo. Y que es muy bueno que se esté aplicando ya de forma amplia en el país.